Yo soy Mitch de Romichica, por si no me recuerdan porque me desaparecí por mucho tiempo Pero, con este video declaro mi regreso a Youtube Se los prometo que después de este video ya voy a empezar a subir más videos, más seguido Y no sé, espero que les vuelvan a gustar y que vuelva a tener el mismo apoyo de antes Porque, como les digo, sí me fui por mucho tiempo Pero bueno, lo importante es que ya estoy nuevamente aquí regresando Como pueden ver, en este video no vamos a estar jugando Brawlhaven Porque si se dan cuenta en mis videos pasados era lo único que jugaba En este video vamos a estar jugando Murder Mystery 2 Es que no creen que durante todo el tiempo que me fui no jugué Roblox Bueno, sí dejé de jugar un tiempecito Pero ya después dije, es que no puedo dejar de jugarlo porque no Entonces pues ya como que volví Pero la verdad ya me empezaba a aburrir Brawlhaven Entonces dije, es que tengo que jugar otra cosa porque ya me aburre Entonces pues no sabía Y encontré este jueguito que al principio la verdad no le entendía Y al parecer ya llevaba varios tiempos aquí en Roblox Pero yo no lo sabía jugar y ni lo conocía Hasta hace poco lo empecé a jugar y ya lo conocí Lo entendí y me gustó Y ahora es lo que casi siempre me la paso jugando en Roblox Ay, es que no sé por qué me toca inocente De verdad que no entiendo Literalmente duró como tres horas jugando el juego Y nada más dos veces me toca sheriff o asesino No se me hace justo, la verdad Chicos, la abuna está libre Voy a correr, 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 correr Tengo que ganarlo, tengo que ganarlo De seguro ya la agarró ese chiquillo Oh my God Me salvé de pura esperanza, se los juro Ay, ay, sí, me volvió a tocar inocente Como siempre Bueno, esta es la última partida que grabo Si me toca inocente Porque si en la otra me toca inocente Pues no grabo Para no hacer tan largo el video Hasta que me toque asesino Ok, ok Ya tengo dictados a los que son asesinos Y al sheriff Al que está asesino más bien ni al que el sheriff El asesino es el pelotocino Y el sheriff es el dinosaurio Ah no, ¿no es el dinosaurio? ¿Quién era? Entonces, ¿quién era? Está siendo camper Literalmente, ¿estás? Ah no Si puedo Es que mira, nos mata bien feo Me da miedo agarrarla ¿Ya la agarraron? Oye, yo no la tengo ¡Ya no la tengo! ¡Yo no la tengo! ¿Quién agarró? Que me la den por favor Ay no, es que ni le disparan No, no la han agarrado ¿Ya la agarraron? Pero yo no la tengo No, me va a matar Me va a matar Estoy segura Es que está siendo espanchón ¡Yo no puedo! Y todavía ganó Es que no Es que qué coraje, de verdad Agarré lagún Con todo el sudor De mi frente Y luego el tipo Así a espancho O sea, ¿cómo quería que le diera? Ay no, es que de verdad A ver Camperes Ay no, es que de verdad Sí Sí, sí da coraje Es que uno Es que no Es que no puede ser ¿Qué tocino era para? Porque les juro que cuando me toque No Así Cuando me toque Asesino Lo voy a matar al primero A la primera Ay sí, sí Cacota que está ahí Ay, qué onda Me tiene sarta Me tiene sarta A ver, vamos a ver Qué nos toca No Estoy Harta Ok Dije que era la última partida Que iba a grabar Pero esta es la Voy a hacer la última Esperemos que pueda agarrar lagún No me tengo que desesperar No me tengo que desesperar Todo va a estar bien Llevo como cinco partidas No No me toca Ay es que no Es que de verdad No entiendo por qué ¿Por qué no? Por eso a mí me toca Por eso a mí me toca Por eso a mí me gusta más este Irme a servidores Entonces le diga como Dos Tres Cinco personas Porque Ahí sí me toca más Seguido Asesino Ay Ya vi quién es el asesino Ese Rubí Ay Es ese chico Que está ahí Ay chico ¿Qué me quiere matar a mí? ¿Quién recontra a mí? Anda ya quiere matar a esa Con el retino Y el sheriff es el dinosaurio ¿O no? Sí Y ahí van todos al alcantarillo Yo mejor me quedo Por si Por si No sé Se regresa O pasa algo Porque tienen que salir por acá ¿No? Supongo Ah ya le dieron ahí abajo No Porque Ay aquí quedó muerto Me tocó asesino Por fin Decidí no grabar Y fue cuando me tocó Que el caca Ándele Yo le dije que iba a ser el primero El que me iba a matar Ya maté a otro señorcito No sé qué era Ah si era un niño Pero es que Este mapa Me ha venido Porque Porque está bien Andele Es que está bien Ay me maté el gato Sin querer Ni modo Él quiso morir Yo le cumplí su decente Ya me enteré Es que ya Ya me tengo que poner Siria Es que no puedo ni caer aquí Ay no Es que este mapa Me pone nerviosísima Todavía no he matado A ningún A ninguna Al sheriff Vamos a ver Dónde están escondidos Ok Ay acá hay una más cerca Hola ¿Ya la maté? ¿Ya la maté o qué? Al parecer sí Bueno alguien sabe No A esa ni la he matado Ven acá Gato Dinosaurio No sé que seas Dinosaurio Claramente Es que mis Es que Es que me pongo Me pongo nerviosa Porque se imaginan Que 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 Sin palabras Justamente Iba a decir Que se imaginan Que me mate Y que yo No gane Y hubiera ganado El camper O sea Si digan el camper Pero que a mí me maten Y no siendo camper No es que no puedo creerlo De verdad Ya está pesada Estoy Harta De todo esto Estoy Harta Bueno Me voy a tranquilizar Me voy a tranquilizar Y ya Es lo único Que voy a decir Ay Es que no puedo Tranquilizarme Es que Qué rabia Amiga Ya Tranquilo Tranquilo Y todo lo ganaba Como sheriff El camper Antes de continuar Con el video Perdonen El perro Que está Ladre y ladre Atrás Del video Bueno De fondo Pues Este Les prometo Que en el próximo video Van a tener Una mejor calidad De sonido Sinceramente No estoy Soportando La verdad Espero que me toque Asesino O sheriff Con lo que me toco Yo bien les dije Ese mapa De la oficina No me gusta Para ser asesino Ni para ser sheriff Bueno sheriff Me gusta más Para hacerlo Pero Para ser asesino Lo odio Porque es que Como tiene pasillos Bien estrechos El sheriff Fácilmente Te puede matar Es que Es que Me da rabia Me da rabia Ay no Es que de verdad No puedo creer Pero bueno Ni modo Hay que aprender A perder Sin estresarnos Me cae mal El dinosaurio No soporté No soporté No soporté Las humilleces Que me dio El 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 Dinosaurio Y el camper Ese Hacia mi Personaje Hacia mi persona Es que Es que se los juro Que me ardí Lo acepto Me ardí No soporté Y me Me tuve que salir Y como yo les había dicho Desde un inicio A mi me gustan más Las partidas De que hay menos personas Y me fui A esta De siete personas Y ni modo Porque ya les dije Sinceramente No soporté Si me ardí Y lo acepto Lo reconozco Uy Esto ya me da rabia Esto ya Se los juro Que me da Rabia Es que no puede ser De verdad No es justo No es justo Y que me cambie a este Y Y no me toque Ninguna vez Y asesino a Nichelle De verdad Que Les instalo El Roblox Es que Sería Sería capaz Sería capaz Pero Pero me tengo que Tranquilizar Ya me voy a Mejor Ya mejor me voy a callar Porque todo lo que Estoy diciendo Se cumple aquí Ay no Así que Todos calladitos Ya te vi Ya te vi Ya te vi Ya te vi Que eres tú ¿Por qué Me estás Haciendo Focus? ¿Por qué Me estás Haciendo ¿Por qué Me estás Haciendo Focus? Es que No No Entiendo O sea Sé Sé que Soy Demasiada Guapa Pero Es que Ya Deja de Ser Focus Sé que Soy Demasiado Guapa Pero Tampoco Tampoco Es como Para que Me sigas Hija O sea Soporta Ay ya Ya me dejó De seguir Mi ratita Es que No sé Dónde está El sheriff No escucho Un disparo Ni veo Nada Ok Creo que No Ay Yo Por favor Es que Estoy Harta Harta Ay Es que Mugre Cacota Mugre Caca Pecaño Ay no Para que Que Gane Ay No Chicos Ay no Ay no De verdad Si lo suelo Que no 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 soporto No estoy Soportando No sé Que tienen Contra A mi No Si No Si Ya Vas a ver Se toca Asesino Más Le vale Al Roblox Más Bien Al Nihilis O Al Morder Mystery No Sé Creo que Un Asesino O Sheddy Es que No 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 Voy a Soportar Conchera Madre Ya Omitan eso Omitan eso Por favor Es que De verdad Ya me estricé Ya me estricé Ay ya Ya pues Vamos a esperar A que Maten al Al sheriff O maten A la Asesino No Bueno No Que maten Al sheriff Porque yo Necesito agarrar Lagoon Es que Ni porque Somos poquitas Personas Me toca Que Rabia Me da Y luego Saben que Es lo que También me da Mucha rabia Que Estoy normal Así yo Jugando Y no Y no Y no pasa nada O sea No matan Ni Ni hace nada Pero cuando Cuando yo Paso O O así Me matan De la nada Y era la misma Persona Que había pasado Por otros jugadores Y ni siquiera Les Puso Ni un pelín Ahí No sé No les tocó Nada Ni un pelín Ay no Es que ya Ya le vieron Wow Ok Me empezó A seguir De la nada Una Niña Y pues Si Resulta Que era Que es el asesino Más bien Es esa Si yo también La vi Tú me instala Caca Ya la vi Ya la vi Ya la vi Hagan su lado Porque luego Les doy No sé Qué me está pasando De verdad Chicos Se los juro Que yo no soy así La que me diga Bien Fácil Ahí Bueno es que tampoco No 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 digo Que soy Demasiado Pro Porque Ustedes están Viendo Ante Sus ojos Cómo estoy Ay no Vean Vean qué nivel Soy por favor Si Es un Es un nivel Bajo La verdad Pero Es que Vean mis Victorias Como Chevy Bajas A comparación De otras Vean mis Eliminaciones Bajas Están Bajas No digo Que soy Muy No digo Que sea Muy ¿Cómo se llama? Muy Pro Pero es que Solo que yo No soy así No sé Qué me está pasando De verdad Esta vez No puedo Ganar Pero es que Es que Es que No puedo Creer De mí De verdad No me voy A ir Más Y no voy A acabar Este video Hasta que No gane Se los juro Hasta que No gane Como No importa Si sea Terno No importa Si Tampoco No Pero Es que No Bueno A ver Que No voy A soportar Y me voy A ir Literalmente Así soy Y ni modo Ay es que No 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 Ya tengo Que cargar Mi teléfono Tengo 5% De ¿Qué? 5% Ya me tiene Que tocar Por favor Si 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 Por favor Aguanta Aguanta Telefónico Aguanta Y te lo juro Que ya después Me voy de aquí Digo Mato a todos Y ya Ya Por favor Aguántame 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 Ok 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 Ya me maté A esos dos Ay solo Ah no Como tres Tú Nista Es que no se me esconde Por favor Hola Nino Aguántame 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 no me digas que ese es el sheriff lo siento no me estés jugando con ven acá no te me vas a escapar no lo siento van a tener que soportar ustedes porque voy a empezar a hacer español como que no la mate me das igual me das igual no me importa te callas te callas me das igual lo bueno chicos hasta aquí el vídeo después de eso se le acabó la piel a mi teléfono porque como les había dicho ya tenía el 5% pero lo que les quería decir al final del vídeo era que por favor me dejarán preguntas en los comentarios y juegos para jugar para que el próximo vídeo se tratara sobre eso o sea respondiendo preguntas de mis suscriptores y pues sí espero que les haya gustado les prometo que voy a hacer parte 2 y que ahora sí voy a ganar se los prometo nada más dime denme tiempo por favor bueno pues bye los amo